¿Qué tal mis amigos? Excelente tarde, tengan todos, soy su amigo Alex y les doy la bienvenida a su canal Pregoneros 4T Noticias. Amigos, el día de hoy, viernes 9 de septiembre, pues finalmente esta reforma a la Guardia Nacional fue votada a favor. Cabe señalar que el señor Ricardo Monreal tuvo la desfachatez de votar o de abstenerse más que nada en su voto. No quiso votar a favor, no quiso votar en contra. Ahí vemos la tibieza de este senador, al cual, así como le gritaron el día de ayer a Lili Tellez que renuncie, que se salga del Senado, yo creo que le cae también perfectamente bien a Ricardo Monreal. Hasta el presidente el día de hoy tuvo que hablar de él por esa situación. Pero bueno, ese es tema de otro video. El día de hoy vamos a ver, vamos a escuchar cómo esta senadora Lucy Mesa, en su carota, Alela Tellez, se lo dijo. Renuncia, si tuvieras dignidad ya hubieras renunciado. Es un mensaje que quizá muchas personas en este en este México tan hermoso pensamos y creemos, ya que Lili Tellez no ha hecho absolutamente nada más que pues de entrada traicionar al presidente López Obrador. Eso fue una de sus primeros, una de sus primeras jugadas y posteriormente atacar y golpetear sin piedad al gobierno del presidente López Obrador. Así que pues vamos a ver este encontronazo entre estas dos senadoras, la Lela Tellez y la senadora Lucy Mesa. Ustedes y su ídolo de barro, el presidente López Obrador, se ahogan en el agua que juraron que no beberían. Como el falso profeta López Obrador ofreció paz y entregó muerte. En este gobierno ha habido más muertos que en los gobiernos anteriores. Ya no es culpa del pasado como balbucean torpemente ustedes y su señor de las mentiras. Es culpa de la colusión de este gobierno con el crimen organizado. En su avaricia por el poder entregaron territorio mexicano al crimen organizado. Pactaron descaradamente con el objetivo de ostentar un cargo público. Lo sabemos todos. En las rancherías, en las comunidades, en los pueblos y en las ciudades. Todos saben en México quién manda. El crimen organizado, organizado con Morena evidentemente, en un acuerdo en el que la mafia manda y Morena obedece. Ofenden ustedes esta tribuna. Ustedes que son la antítesis de Belisario Domínguez. Ustedes, yo los señalo a ustedes como los angustiados suplicantes por una limosna del ingrato de Palacio que los trata con la punta del pie y próximamente los tratará con la punta de la Bota Verde Olivo. A nadie extraña que López Obrador haya declarado que cambió de opinión respecto a la militarización. Desde que llegó al poder ha cambiado de opinión en los temas más importantes de México. Se le aplaudiría a López Obrador si cambiara de opinión para corregir errores. Pero lo notable y muy notable es que López Obrador cambia de opinión para mal. Hay una moción de orden. Hay una moción de orden que está solicitando la senadora Lucy Mesa. Dígame, senadora Lucy, por favor. No hay diálogo, senadora. Prometió salud y empeoró el sistema médico. Prometió menos pobreza y la aumentó. Prometió crecimiento del PIB y lo revirtió. Prometió reconciliación y provocó encono. Prometió una sola corrupción y golpea al Estado de Derecho. Prometió austeridad y vive en un palacio. Prometió informar a la gente y todos los días le miente. Prometió la paz y va a militarizar. Prometiós, tiene usted que respetar la moción de orden. Quiero hacer una moción de orden que se respete el tiempo de acuerdo al reglamento, presidente. Hasta nueve minutos como le dieron a la otra senadora. Por favor, presidente, pido, por favor, que ponga orden. Escuche, porque van a votar la aplicación y concluya la oradora. Pero no se van a ir libres del cargo de vergüenza. Y te lo digo a ti y a ti y a ti. Con el permiso de la presidencia, muy buenas noches, compañeras y compañeros senadores y senadoras. Qué bueno que regresó senadora Lili Tellez. Yo quiero decirle que es falso todo lo que usted viene a remetir a esta tribuna. Cuando se acaban las ideas, cuando se acaban las propuestas, lo único que queda es la calumnia. Y es lo que usted viene a hacer aquí, a esta tribuna, a calumniar a nuestro presidente. Y eso no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir a usted porque usted es una ingrata, porque usted es una traidora al movimiento de Morena, porque usted llegó de senadora gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo la culmino a que por dignidad renuncie, renuncie, senadora, si tiene un poco de dignidad. Porque es usted una ingrata y una traidora a México y al presidente. Le pido su comprensión. Senadora Lili Tellez, ¿con qué objeto su intervención? ¿Con qué objeto, senadora Lili Tellez? ¿Con qué objeto, senadora? Continúo con mi discurso, presidente. Presidente, estoy en el uso de la voz y continúo con mi discurso. Que continúe con su mensaje, por favor. Continúo con mi discurso, presidente. Le damos la palabra, senadora Lili Tellez. Y pues no conforme con esto, la senadora Lila Tellez siguió haciendo alusiones, siguió molestando allá en el estrado. Entonces, pues se tuvo que volver a defender la senadora Lucía Mesa. Ella le volvió a recordar a la legisladora panista que este escaño que lo tuvo fue bajo o gracias al presidente López Obrador. Vamos a ver qué fue lo que le dijo después. Senadora Lucía Mesa, ¿con qué objeto? Adelante, senadora Lucía Mesa. Solamente para decir nuevamente que usted es una vulgar usurpadora porque es una traidora y usted ocupa un lugar que es de Morena, que es de nosotros, que se lo dio la representación de nuestras siglas y por aquí participó. Y usted debería de renunciar por dignidad porque es una ingrata, es una traidora, una usurpadora vulgar, porque eso es lo que es usted, eso es lo que usted representa. Senadora Lili Tellez, ¿con qué objeto? Senadora, ¿con qué objeto? Solamente recordar que los diálogos no están autorizados por el reglamento. Adelante, senadora Lili Tellez, ¿con qué objeto? Gracias. No, yo nunca me afilé a Morena. Hice muy bien. Está en uso de la palabra la senadora Lili Tellez, por favor. Aceptarles y después cuando les vi la cara los mandé a la fregada a ustedes, porque ustedes son unos hipócritas, mentirosos y confirman que trabajan solo para el presidente y no trabajan para el país, no trabajan para los ciudadanos, solo para su acto. Senadores, en uso de las facultades de esta presidencia, les solicitamos y hablar con claridad. Continuar con el debate del dictamen correspondiente. Bueno, pues allá escuchan nuevamente a Lili Tellez. Al menos los diputados o senadores de Morena trabajan. Lili Tellez ni siquiera hace eso. Esta señora ni siquiera trabaja. Y hoy sí que representando nuevamente bien el pensamiento del pueblo, la senadora Lucy Mesa dijo lo que yo creo que a muchos de nosotros nos encantaría decirle en la cara a Lili Tellez. Esa vulgaridad con la que siempre se sube al estrado, ni siquiera respeta, la están hablando y la señora no se calla, hasta hable y hable y hable. No le interesa ni siquiera respetar los tiempos como debe de ser. Pues mis queridos amigos, la información hasta aquí. Con esta paliza que le acomodaron a Lili Tellez en su carota. Yo les agradezco muchísimo su compañía. Si el video les gustó, apóyennos con ese valioso like. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto en un nuevo video. Saludos.